¿A quién nos puede pasar que Gustavo Petro les aplique su famoso chuchuchú a las elecciones de 2026? Opinión de Vivian Morales Hoyos para el Quil. Las ciudadanías de Venezuela nos han dado a los colombianos el mejor ejemplo de lo que tenemos que hacer para garantizar y defender las elecciones de 2026. La gran enseñanza superó el hecho de la inmensa movilización electoral que le dio el triunfo a Edmundo González, llegando al punto de mostrar que efectivamente habían ganado. Las inmensas movilizaciones que lideró María Colina a lo largo de meses en todas las regiones, en las ciudades grandes y medianas y en los municipios pequeños, pronosticaban sin ninguna duda que la campaña electoral de la democracia avanzaría en voto en la candidatura del dictador Mauss. No obstante esta certidumbre política, la diligencia de la democracia tuvo claro desde un principio que ello no era suficiente y que era imprescindible fornecer mecanismos que existieran esa victoria con pruebas irrecutables a Temble. Lo que quiere decir que además de alcanzar la movilización electoral extraordinaria era necesario articular una enorme peoría ciudadana, que recogiera esas pruebas en cada mes de votación para que después la dictadura no pudiera trampear impunemente los resultados electorales, como efectivamente no ha intentado Hasbauer. Luego, las ciudadanías enfrentadas a la dictadura tuvieron que ir más allá del acto de votar y tuvieron que organizarse para defender sus elecciones y su propio resultado. Es verdaderamente lamentable que los colombianos nos veamos abocados a una situación igual de amenazante e igual de desgracia en nuestro proceso electoral de 2026. El desprecio de Gustavo Petro por el respeto al sistema electoral democrático es tan grave como el de la dictadura venezolana. La cosa es tan grave que Gustavo Petro ha llegado a la inaceptable la afirmación de que el sistema electoral colombiano es peor que el venezolano, queriendo con eso entrar en un proceso de desprestigio e inlegitimación de las elecciones de 2026. Circunstancias que hemos visto atentar contra las elecciones de Venezuela, como la violencia, la corrupción y el fraude, perfectamente se pueden presentar en Colombia. El hecho de que el gobierno colombiano active las primeras líneas y deja regiones enteras bajo el control territorial criminales, de por sí, fue una gran amenaza en nuestro horizonte. Si fueron capaces de llevarse de calle la regla del juego electoral en las elecciones de Luis Perdió, cuando aún el gobierno no había caído a sus manos, que no podrá pasar ahora que manejan los resorte fundamentales del juego. Los colombianos debemos tener claro más aún después de que estamos viviendo en nuestro país vecino, que si queremos defender nuestra democracia tenemos que saber, como ciudadanos, a defender nuestro sistema electoral y a ejercer sobre él la más activa y eficiente teoría. Aquí no podemos confiar en que el gobierno va a cumplir con un nivel de garantizar y proteger la operatividad y la transparencia en las elecciones de 2026. Somos los ciudadanos, los verdaderos dueños de nuestro país, los que tenemos que defender esa piedra angular de la democracia que son las elecciones. Aquí no nos puede pasar que Gustavo Pedro desaplique su famoso chuchuchú a las elecciones de 2026. Tenemos que impedir desde ya que asfixen financieramente a la legislatoria y arsene a Voltaire Fernández la disponibilidad presupuestada oportuna que requieren. Tenemos que impedir que siga abandonando regiones enteras al golpe de las organizaciones criminales. Tenemos que impedir que sigan su empeño y cambiar las reglas de juego compuestos de constituyentes espurias. Tenemos que salir de la ingenuidad de decir que estamos a dos años de salir de esta horrible noche. En las actuales circunstancias de este presidente, eso no está garantizado. Sabiendo que el verdadero proyecto de Gustavo Pedro es atornillarse al poder, corremos los mismos peligros de que nos pase lo que le está pasando a los venezolanos. Por eso, veeduría ciudadana ya, por la defensa de las elecciones de 2026. Estamos en eso.